Hoy vamos a esclavizar lo que no se puede esclavizar Vamos a esclavizar y tener de mascota Al ilusionista Que te quedaste loquísimo y todavía no arranqué No te lo podés creer Para los que se pregunten Miguel querido y hermoso ¿Cuál es el mob ilusionista? Pues es este señor El ilusionista No te vayas, te estoy presentando desgraciado Pasa, pero bueno, no pases de mi Quédate acá, te voy a esclavizar, puede ser Pero bueno, quédate quieto El ilusionista es este señor Ajá Y lo vamos a esclavizar Que te quedaste loco con mi nuevo amigo, eh Loquísimo Pero bueno No, 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 ahora voy a volver Ahora voy a volver Vamos a aclarar un par de puntos El ilusionista es un mob que está añadido en Minecraft Lo podés traer con un barran sumon bien guapo Que ahora te voy a enseñar cómo se usa Pero no se puede sacar del creativo Y no hace spawn de forma natural Entonces me estás diciendo Ya sé, te conozco goloso delincuente del sabor ¿Para qué corno me traes el ilusionista Si no lo puedo sacar ni siquiera del creativo, Miguel? ¿Me podés explicar para qué me enseñas a esclavizar? Tener de mascota A un bicho que todavía no está en Minecraft Explícame, Miguel, por favor Que tengo la duda, eh Te lo explico porque te quiero En la Minecon Se habló sobre este tema Sobre el ilusionista Se dijo que llegaría muy muy pronto Dijo un desarrollador de hecho Que lo íbamos a ver dentro de las raids Al igual que el devastador Que ya sabemos cómo tenerlo de mascota El ilusionista va a pasar lo mismo Va a aparecer en las raids Pero, muy posiblemente En Minecraft 1.15 Así se dio a entender En la Minecon La 1.15 está próxima a salir Y nosotros en este video Vamos a ver Cómo podemos esclavizar Y qué podemos hacer Con este nuevo mob ¿Sabías que tiene dos hechizos? ¿Sabías que te puede dejar su arco encantado? ¿Sabías que lo podés tener de mascota Y esclavizarlo? Todo eso vas a aprender En este video, coloso ¡Goloso! Que te quedas loquísimo, eh O sea que sí Esclavizaremos Lo que está por salir Lo que todavía no salió Ya lo vamos a esclavizar Es que somos así en este canal No nos andamos con tonterías Así que sin más dilación Te voy a enseñar A cómo tener este bicho En tu survival Con un comando En este mismo momento Y ya estarás listo Para la 1.15 ¡Esclavicémoslo! Comencemos El ilusionista A diferencia de tu hermana Es difícil de conseguir No se va a dejar esclavizar Tan fácilmente Además Este señor Es una máquina de matar ¿Ajá? Cuenta con dos hechizos Con el primer hechizo Te metes ceguera Te deja loquísimo y ciego Y con su segundo hechizo El desgraciado Se empieza a duplicar Y antes se hace invisible O sea que no vas a saber Cuál de los cuatro Es el ilusionista Si no matas Y obviamente El saqueo Tiene incidencia En esto Podés hacerte De cualquiera de sus piezas Inclusive El arco encantado ¡Goloso! Un buen arco encantado De un ilusionista Es una buena pieza de trofeo Para todo aquel Que juega en Minecraft De verdad ¡Goloso! Atrapar a este bicho No es fácil Porque tenemos que hacer Una máquina Que contemple las copias Que pueda distinguir Cuál es la copia falsa Cuál es el ilusionista Y atrapar al original No es muy fácil De contemplar Todas esas opciones Pero creo que Tengo la solución Al problema Lo primero que necesitamos Es hacer un agujero de 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Maravilloso! A esto le damos profundidad Obviamente Profundidad De la buena Damos profundidad De los bloques Contamos 8 Para poner agua En este lugar Vamos a poner agua ¡Maravilloso! En el lugar número 8 Bajamos un bloque más Si nos apetece Y seguimos hasta que Este donde nosotros Vamos a querer Que se quede el ilusionista En mi caso por ejemplo Quiero que se quede aquí Trapdoor Como si no hubiera un mañana ¡Maravilloso! Y aquí también ¡Magnífico! A un bloque de distancia Una columna de 2 Aquí lo mismo Un espacio de distancia Una columna de 2 Aquí pones un bloque Aquí pones un bloque En la parte de arriba O sea Justo que tengo Una distancia de 2 Para apenas poder pasar En estos 5 bloques Ponemos pistones comunes Mirando hacia abajo Pistones comunes Mirando hacia abajo Te queda así Las 5 trapdoor Los 5 pistones Ahora vemos la parte de arriba Vos quedate con el tema De los pistones Solamente Aquí le mandas un repeater Y tenés que tener Una distancia de 3 1, 2, 3 Para poner rexton Luego de forma natural Y como te salga Llevas la corriente de rexton Hacia los pistones de acá arriba Por ejemplo Podría ser algo así Como te salga compañero Es lo mismo Y luego llevas la rexton Muy tranquilísimamente La llevas hacia los 2 pistones Aquí en el medio Podrías mandarle un repeater Si quisieras Pero que se activen Todos los pistones Desde ese lugar Como te dije Podríamos hacer por ejemplo Esto Probemos que funcione Funciona Perfectamente Llega corriente Hasta el último bloque ¡Maravilloso! Una vez que hicimos eso Ponemos Gancho Gancho Hilo Pero bueno Hilo 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 Pero bueno ¡Uh! Casi me quedo atrapado Ahora mira esto Que es muy importante Justo por una hilera Mira Rexton Y en una de las puntas Puede ser esta Para que tenga todo un orden Puedes hacer esto Y se conecta con el gancho Y este sencillo mecanismo Que lo podes hacer en 15 minutos Te va a permitir Atrapar A uno de los mobs Más difíciles de atrapar De todo minecraft Realmente Si lo querés hacer De otra manera Te va a costar muchísimo compañero Hace esto Porque el tema de las copias Te va a dejar loquísimo Es un lío traerlo Y es un mob Que puede verte a través de las paredes Te lo digo de verdad Hace esto Para atraparlo No lo intentes de otra forma Esta maquina hace que sea tan sencillo Atraparlo Que vas a creer que es hasta fácil No lo es Pero va a parecerlo Mira como lo trapo En survival Pero espera Antes te quiero preguntar algo ¿Estás suscrito al canal? Porque si no lo estás Te tienes que suscribir amigo Para más contenido de calidad Y cuando lo hagas Hacelo con Campana Claro que si Porque si te suscribís Y lo haces sin campana Youtube no te avisa De mis videos ¿Para qué Queres estar suscrito a un canal? Que no te va a avisar Cuando subes video No seas una persona especial Sea una persona de bien Suscríbete a este canal Y cuando lo hagas Hacelo con Campana Claro que si Tengo miedo De lo que estoy a punto de hacer Armadura de diamante ¿Por qué? Porque puedo Porque me lo puedo permitir Y me la pongo Escudito Ahí está Ahí está Ahí está ¿Lo ves? Ahí está Ahí está Ahí está No vení 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 Me quiere rodear Me quiere rodear Se la ha desgraciado ¿Ves? Es muy complicado atraparlo No, no te lo puedo creer Caíste la primera amigo Yo haciéndote mucha fama Y caíste la primera Me vas a hacer las copias ahora ¿Verdad? Mira me vas a hacer las copias Seguro que me vas a hacer las copias ¿Qué vas a hacer las copias? Pero bueno Vamos a atrapar otro Porque este no dio ningún tipo de problema Acá tenés otro Pero bueno ¿Pero por qué no hace las copias ahora? Ah, tu casa Esta máquina es demasiado eficiente Pero bueno Uf Bueno, es tan eficiente Que no permite ni siquiera Que se hagan las copias Vamos a hacer Que nos golpee Y que haga las copias Ahí está Vení Vení Tengo miedo A ver, pegame Pegame Toma, pumba Eso Eso Las copias Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ves ahora cuál es el verdadero? Te jodí un montón Juega con tu mente primigenia Entonces vos te pones así Eh, no, no, no Hijo de tu madre La muy bendecida Acá, acá, acá Vení, vení Mirá, mirá Cayo Porque el que estaba acá Era la copia Me gustaría que pase la copia Y que puedas ver Que la copia no la detecta Mirá Ya llevo atrapado Como 24, eh A ver Otro más Vení, vení, vení Tu madre en bici Vení Eso Tu madre en bici Te pone loquísimo, eh Vení Hacé las copias y vení Quiero que veas Que pasa la copia Quiero que lo veas Vení, vení, vení Vení No me hagas esto ¿Ves? Ahí pasó la copia Eso es una copia Pero cuando pasó el verdadero Se cayó el verdadero Y las copias quedan arrastrándose Dentro de los bloques Ahí lo pudiste ver de vuelta, eh Y acá tengo como 58 millones Pero bueno, pero bueno Pero bueno Vamos con el otro ya que estamos Dale, dale otro A ver Toma Tu madre en bici Eso Tu madre en bici hace que se duplique Recordá eso Que es Minecraft técnico Del más alto nivel, eh Vení rápido por acá Y oh Vení, vení, vení A que no te da mini más Vení, vení, vení Baile sensual Baile sensual Baile sensual Cayó Estaba el verdadero ahí Que te caes loquísimo Esto es más eficiente Que conquistar un hombre con comida, eh Muy de ser eficiente Pregunto ¿Esto te gustó? ¿Te gusta un canal así? ¿Que esclavice lo que está por venir? ¿Que te deje loquísimo a estos niveles? ¿Te gusta esto? Entonces Dale un more like Y que yo lo vea Y si me revientas este video a like Te voy a traer La esclavitud Vamos a hacer de mascota Otro mob que todavía no salió Que te quedas loquísimo Pero déjame tu like ¡Ahora! Y que yo lo vea Claro que sí ¡Ah! Por cierto Estamos regalando una cuenta de Macras Premium En el Discord Porque sí Porque los queremos No tenés que hacer nada Solo decir que la querés Y anotarte Tenés el link Debajo En la descripción Y yo Sin más Me despido Espero que este video Te haya gustado Goloso Goloso Y nos vemos en la siguiente review O en el siguiente gameplay Abrazo Miguelero Chau chau Te dejé loquísimo con este video Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.